Secretaría de Ejecutivo reporta baja de delitos en San Luis Potosí De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí registró una disminución en delitos durante los primeros 7 meses del 2022, a comparación del mismo periodo del año pasado, tales como robo, feminicidio, secuestros y homicidio doloso. Con base en datos del organismo, fue señalado que se tuvo un decremento del 12% en homicidios dolosos, al igual que en robo a casa habitación. Asimismo, detalla una baja en secuestros del 12% y del 51% en robo en transporte, al igual que en feminicidio, mantiene un registro del 62% menos que el año pasado. En este sentido, se reportó una disminución del 27% de robo a vehículo, robo a transporte con un 20%, robo a negocio con el 12% y robo a casa habitación con un 11% en los meses de junio a julio del presente año. Con imágenes de Erick Sustaita, Fernanda Hernández, Noticieros Canal 7.